Música Mi nombre es Domela Cediz Ramos A partir de los 13 años yo debido a problemas y a traumas que tuve desde mi infancia tuve una atracción hacia mis amigas, hacia mis compañeras me llamaban más la atención que los chicos sentía mucho odio, mucha repulsión hacia los hombres sentía asco, no aguantaba que nadie me toque no me gustaba que me abracen eso me volvió una persona muy depresiva, llena de traumas comencé a ver muchos bultos muchas veces yo estaba en mi cuarto y sentía presencia, sentía que alguien me tocaba en las noches cuando dormía yo sentía que alguien se metía en mi cama y me abrazaba sentía mucho miedo no conseguía dormir toda la noche me quedaba despierta con la luz prendida o me levantaba gritando constantemente tenía pesadillas había muchas peleas en mi casa mis padres peleaban mucho mi hermano me golpeaba mucho mi hermano me golpeaba mucho constantemente eran golpes marcas mi vida estaba totalmente destruida era una persona muy, muy triste no le encontraba un sentido a mi vida comencé a juntarme con malos amigos comencé a salir mis amigas constantemente mis amigas constantemente me llevaban a fiestas a discotecas, a bailes comencé a conocer gente que se involucraba en las drogas no me quería a mí misma constantemente vivía lastimándome me cortaba, constantemente me rascaba mucho me dejaba marcas en mi cuerpo muchas veces agarraba y miraba a la avenida miraba el puente miraba las movilidades y lo único que tenía eran deseos de lanzarme lo único que quería era terminar con tanto sufrimiento terminar con tanto vacío, tanta tristeza me encerraba en mi cuarto y lo único que trataba era de cortarme las venas de hacer algo yo solo quería morirme ahí yo comencé a ver en mis noches de insomnio comencé a ver el programa ahí hablaban acerca de que la vida de una persona podía cambiar y podía ser diferente cuando llegué al cenáculo del Espíritu Santo yo comencé a seguir la orientación del pastor comencé a hacer mis cadenas los propósitos comencé a participar comencé a buscar cambiar mi vida poco a poco yo primero dejé los vicios los malos amigos comencé a dejar todo eso la depresión comenzó a desaparecer ya no sentí esa tristeza, esa necesidad ya no tenía ganas de quitarme la vida al contrario tenía más ganas de vivir al llegar acá mi vida fue transformada fue diferente ahora yo soy una persona que no tiene más complejos una persona que está libre de los vicios de la depresión mi familia gracias a Dios está transformada ya no hay más pleitos no hay golpes al contrario mi familia está unida mi vida es diferente y día a día yo tengo muchas más ganas de vivir porque encontré lo que yo tanto estaba buscando que era paz encontré llenar el vacío que tanto tenía el hacer los propósitos el participar en las cadenas de oración hizo de mí una nueva persona el fin eso yo quiero a 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